Hola mis chicas bellas, gracias por estarme acompañando, como se darán cuenta yo preparé mi café, porque que creen el día amaneció bien frío, yo ya ando de abrigo desde hace como unos 15 días, un mes casi casi, es que los fríos ya en las mañanas hace un montón. Me preparé unos, unos, como se llaman, por aquí los conocemos como molotes, tienen carne de res adentro con un poquito de queso, los preparé el día de ayer, es lo que comimos y es que el día de ayer no grabé nada. Ahora, ¿saben qué? Ahorita me voy a apurar a desayunar, a tomar mi café, porque me voy a ir al banco el día, ¿qué día es? Hoy es martes, hoy es martes y el domingo me mandaron un correo en donde me decían que la plataforma, bueno, que Google Accenses o algo así, este, me envió mi transferencia, pero ¿qué creen? Que el banco no la recibió o el, o algo con el banco, o sea, que yo me pusiera en contacto con el banco, pues para ver qué está pasando y voy a ir ahorita, nada más termino rápido porque no sé cuánto tiempo me vaya yo a tardar y pues el día de ayer andaba yo como pensando, me puse a buscar algunos videos a ver si había alguno en donde dijera la razón por la que el banco, no sé si lo tiene retenido exactamente o, no sé, o simplemente no lo recibió, no sé, y pues es lo que voy a ir a ver ahorita, además de que en la noche pasé frío, me duele un poquito la garganta, te digo que ya las noches por aquí ya están un poco frescas, bueno, pasaditas de frescas, ya están bien frías y entonces este, pues es lo que voy a ir a ver ahorita, pero primero voy a almorzar porque ni siquiera sé como cuánto tiempo me voy a tardar. Para más tardecito me puse a regar las plantas de cempasúchil porque ya les hacía falta un poco de agua, miren estas, ya se están agachando, solamente están en una maceta y mientras Coquín y yo vamos a regarlas, Brenda va a plantar una calabaza en este espacio. Estas se supone que ya serían para, ya pues prácticamente ya tendrían que estar bien floreadas y pues nada, ya hijos. ¿Qué? Ay, me despidé unos segundos. Ah, ya hay dos chapulines ahí. Ya. Ah, sí. Y se metieron roditas. Sí. Mejor tenía siete. Este, les digo que ya tendrían que estar ya, pues ya de ya, floreando, pero pues nada, de nada. Apenas una que otra tiene uno que otro botoncito, miren ahí se ve uno, aquí le viene otro, o sea una que otra. No, 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 no. Aquí esto ya se llenó de hierba. ¿Es esto ya? Sí. Sí. listo mire ya tenemos un montón de pasto otra vez bien crecido y no hemos venido a desherbarle o a pasarle la podadora, a ver que día de estos venimos porque si no cuando veamos otra vez ya aparece una selva aquí ya no se va a poder ni caminar yo creo que de nopales este y nada de nada pero pues ya, solo veníamos a eso, a ponerle un poquito de agua a las plantas, ya tenía creo una semana y unos días que no veníamos a ponerles agua y les digo que miren apenas una que otra le empiezan como que los botoncitos pero pues todavía de aquí a que ya está bien floreada yo creo que otro medio mes otros 15 días fácil ya les enseñaré cuando estén floreando así que ahora sí vámonos vámonos porque ya tenemos hambre voy a calentar la comida vámonos hijo miren estas que están aquí en esta maceta están más grandes y también estas tienen botones miren estas están aquí incluso hay una que tiene un botón gemelo y están más grandotas que las que están allá afuera y eso que estas están aquí en esta maceta Brenda acaba de plantar esa calabacita y unos rabanitos pero a ver si crecen y a ver si se dan porque ya no estamos en temporada ni de calabazas y creo que tampoco de rábanos así que esperemos que sí pues que sí crezcan ya solamente creo que fue a traer un traste para ponerle un poquito de agua ya miren aquí está otra matita chiquita de de nochebuena esta también es de arbolito solo que está ahí con la hierbabuena pues casi no crece bueno está pequeña todavía miren también aquí ya le está saliendo ahora sí el colorcito a las florecitas estas de la hortensia yo pensé que se iba a quedar blanca y miren esas hojas son de que el otro día ven que esta chiquita la había puesto ahí ahí y pues resulta que no le gustó y el sol le quemó algunas hojas por eso tuve que pasarla otra vez de este lado y también ya vi que a esta ya le empezó a salir el colorcito a las florecitas todavía no mucho pero ya como que pintan un poquito o sea que no se van a quedar blancas que bueno que ya no le puse más vinagre me estaban preguntando que para qué les pongo el vinagre y estoy aprendiendo también tampoco sé mucho de esas plantas todavía pero miren acabo de ver que está con muchas hormiguitas aquí chiquitas y me preguntaron que para qué les estaba poniendo el vinagre y yo vi que el vinagre es para que les dé el color que porque estas plantas necesitan acidez en la tierra acidez en la tierra para ahora sí que para que crezcan y para que sobrevivan así que les pongo una tapita de vinagre ahí en el agua cuando les voy a poner agua pero no siempre como una vez al mes le he puesto no le he puesto más yo pensé que estas iban a quedar así blancas pero no ya vi que ya empiezan a agarrar el colorcito azul a ver si no me pasé la última vez que le he hecho agua y se resulta que no se ponen azules y que se ponen moradas pero ya vi que ya empiezan a agarrar colorcito y miren esta ya agarró colorcito color de rosa está bien bonita está chiquito el ramito miren está chiquito pero está bien bonito ¿me dijo? son las florenches de la hotelia acá hortensias no florencias la florencia de Cancún la florencia de Cancún miren esta también es una noche buena esta esta no me acuerdo desde cuando la tenemos pero ya hace como dos dos años me parece está ahí en la maceta y también pues esperemos que pronto floree la papaya le hace falta otro espacio más grande y a lo que vamos es a esta vamos a componer esta creo que ya se está muriendo esta es su mamá de esta aquí tengo dos miren esta y esta y aquí están otras dos está esta otra y esta pero creo que su mami ya como que ya vi que ya se está secando miren este ya les falta agua yo creo que al ratito les voy a poner es que en los días que estuvo así bien bien lluvioso nublado y todo eso pues resulta que por eso está esta así porque estaba ya así grandota la plantita ya casi abarcaba todo alrededor de este pero le tuve que ir quitando las hojas porque se ven así como como quemadas como como si se estuviera pudriendo la planta por dentro entonces si tengo que quitarlas y yo creo que lo que voy a hacer es sacar la planta cortarle un tanto quitarle todas estas hojas porque miren aunque no quiera yo quitarle estas por ejemplo esta que está aquí en medio ya se ve así fea y si no no se va a componer todavía no sé si se va a componer la verdad pero estas de hecho ya están bien sueltas las hojas ya ni siquiera están bien agarradas a la mata entonces yo creo que si quiero salvarla voy a tener que hacer eso que les dije quitarla de aquí cortarle un pedazo del tronquito para ver si se compone y si no de todos modos les digo que ya tenemos estas ya les faltará un buen tanto de agüita ahora sí esta miren esta esta es bien así así que es lo que vamos a hacer primero vamos a ir a comer porque les digo que ya tengo hambre ya mis hijos también tienen hambre y ahorita venimos a hacer esto miren también ya le puso agua y le puso la rejita esa porque tenemos Akira y Ayoko y luego son bien platosos yo ando calentando la comida porque ya es tarde ya tenemos hambre ya son como las dos y media de la tarde lo bueno es que hoy no cociné la hice desde ayer porque ya sabía yo que iba yo ir al banco pues a ver que onda con mi tarjeta y si les soy sincera es la primera vez que yo tengo tarjeta es la primera vez que yo manejo una tarjeta y pues no sé qué se hace en muchos casos fui y me dijeron que si ya había hablado por teléfono al número que tiene la tarjeta ahí atrásito y pues les dije que no pues yo ni siquiera sabía que tenía que hablar ese teléfono o que se podía hablar ese teléfono y pues ya ni siquiera me atendieron allá solamente en la puerta me dijeron pues es que primero tiene que hablar por teléfono ya según lo que le digan ahí pues ya o viene aquí o le solucionan por teléfono y pues resulta que tengo que esperar de 24 a 48 horas para ver si me dan alguna solución o ya veremos qué hacemos mañana porque tengo que hablar mañana otra vez es miércoles entonces ya mañana pues ya veré pues qué se hace ya por lo mientras ahorita pues nosotros ya vamos a comer y ya ahorita en otro ratito también nomás terminamos y ya les enseño esto de es que una de ustedes me dijo que si les podía hacer un video de las suculentas cómo es que yo las cuido y pues si ya se dieron cuenta no tienen tantos cuidados porque una ya se me está muriendo les digo que fue por lo mismo de que los días pasados hubo como una semana así parejita que estuvo bien nublado lloviendo se nublaba y ni siquiera salía el sol este se nublaba llovía se nublaba llovía entonces no hubo sol y yo creo que a esa plantita le afectó tanta humedad o tanta agua que yo no les echaba era porque llovía y como están ahí afuera pues quedó expuesta ahí a la humedad y creo que eso fue lo que le hizo pues que se estuviera así como que pudriendo pero como no sé si es el tronquito o son las hojas nada más pero ven que ya quedó chiquita y esa era una una mata una planta grandota y lo bueno es que ya me dejó cuatro cuatro plantitas de esas mismas y ya si esa no se llega a lograr pues tengo otras cuatro pero pues si me gustaría rescatarla así que ahorita que terminemos de comer vamos a rescatar esa y pues vamos a limpiarles un poquito esas plantas nada más creo que es lo que vamos a hacer hoy como tal limpieza pues no les voy a grabar la verdad es que ni siquiera hice limpieza ni siquiera lave trastes miren ahí están ahí están todavía pero ahorita que comamos terminemos pues ya rápido lavamos los trastes y ya les voy a enseñar lo de lo de ya lo de las suculentas así que pues déjenme sigo calentando la comida también vas a querer este torta bueno tú las haces va miren ahí está su platito de coquín y también nos vamos a preparar una torta Brenda se está bañando está bañando así que ahorita ya viene a comerlo yo por aquí ya tengo mi plato con mi tortilla miren esas las compramos el día de ayer una es de feria otra es de coquín y tengo otras dos para como se llama para hacer atole pero creo que todavía están muy muy así como necesito que estén más más maduras para que estén más dulcecitas y no corten la leche así que yo creo que no lo voy a hacer hoy yo creo que hasta mañana coquín va a preparar las tortas no sé si tu hermano no vaya a querer bueno hasta que vean si quiere pues ya que se la prepare vas a querer por taja no ya vente no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Esto prácticamente ya no sirve, entonces pues esta ya no existe. Ya veré después que pongo en esta. A ver, miren, yo creo que vamos a poner esta, porque miren, esta ya tiene el magueycito aquí. Yo no sabía que se podía andar así, porque miren, aquí, aquí, tiene el magueycito pequeñito. Y, pues ahí le está saliendo otro, pero no sabía que se podía andar aquí arriba. Así que yo creo que este lo vamos a poner aquí, para aprovechar la maceta. Y este otro, también tiene uno aquí, pero este está más chiquitito, bien miniatura. Y también vi que ya le estaban saliendo aquí. Tiene uno chiquito, ahí tiene otro. O sea, ya tiene otro, le vienen tres chiquitos. Y este otro tiene uno ahí, o sea que vienen cuatro. Cuatro chiquitos, pero este sí, este no lo vamos a quitar, porque está muy bebé, pero yo creo que este sí. No sé qué, hasta qué tamaño puedan crecer aquí arriba, antes de que se seque el tronquito este que tiene aquí. Solo lo vamos a dejar así. Y a ver si pega. Porque está perfectamente bien, o sea, no está seco ni nada, está bien. Pero, pues es la primera vez que va a estar en la tierra. A ver si logra sobrevivir. Ya lo quitamos, listo. Le voy a echar un poquito de agua, porque aquí está que apenas trasplanteé. Para que no se vaya a secar. Le vamos a poner poquita. Le voy a echar un poquito de agua. Le voy a ir. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Está bien bonito. Gracias. Así es como quedó el limón ya trasplantado. Gracias por acompañarme. Nos vemos para un siguiente video.